¡Vos pensaste porque sos chiquito. Te voy a tener paciencia. Mi hermano, ¿por qué te anotaste a esta competencia? Mi hermano, entonces te despido. Sales sano. No te digo enano, sino porque esa remera parece alto. Pecho frío, yo me despido. Mi hermano, date cuenta que sales bien sano. Y vos sos crío. Vos sos crío. Date cuenta que yo te delito. En tu nivel es como vos porque sos chiquito. Date cuenta que yo lo queo. Igual igual un. Así lo piso. Así lo piso y lo lo queo. Lo único que sé es que me deslizo Porque a este punto lo noqueo Y veo, veo que no vas a pasar Lo único que sé es mi hermano Que yo te voy a tener que ganar Man, sale debilito Después va a decir Ay, me ganó Y eso que soy chiquito Pero bueno, man Date cuenta que eso es un fracaso Lo único que sé es mi hermano Que me controla Yo, 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 yo Yo, 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 yo Soy chiquito, soy chiquito Cuando te chupo el culito Yo, 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 yo Todos saben que tu cara no tiene cura Tiene lagos, ratos, nique, nique Que te dura ¡Gracias! Yo, yo, rapa dio Camina muy rápido Pero el rap no le salió El jugo no vio Ninguna concha Ni siquiera cuando la vio Si, yo Al cuaco le pide A la malata del pio No vio ninguna concha Ni siquiera la subiva Porque el punto salió Porque salía ¿Qué hermano? ¿Quién está copiando? 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 ¿Qué hermano? ¡Eh, eh ¡Eh, eh ¡Eh, eh! Lo obetyo ¿Pasate? ¿Quieres? ¡Bum! 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 Tu cachilla, tu rabo, ni el espíritu Yo estoy a la competencia y boca saca Tiene que estar en el Jadim No importa, no importa No importa, no importa No te voy al baño, te voy a dar tanta cosa Todos están viendo como yo te estoy cogiendo Corré para el hospital que tu bebé está naciendo Naciendo Ese se está cagando Seguro que te lo van a botar vos Porque la cola le estás estregando A tu plato, que te está rica el gato Y se te pierde el que fumó No importa, no importa No importa, no importa No importa, no importa, no importa Pero la novia quedaste como un alto Gornudo No te rafío, amor Tu cuerpo le raca el chino aquí Ya vio, ya no tenés contexto Date cuenta, mi hermano, no es pro de presupuesto Date cuenta, me encantó que lo completo Claro, tengo un hijo, sí Pero después de esto No escuché a membrón Date cuenta, así se debe hacer Ni que sí, ni que creces Date cuenta, me estoy a tener que matar Solamente mi hermano manda un saludo Te van a regrabar mi edad Date cuenta, date cuenta La rima está resuelta Mi hermano, la rima que siempre te respuesta La respuesta en la conecta Lo único que sé es que te voy a contar Si vos nunca tenés respuesta Men, estoy cebado, estoy cebado Pero no me importa, vos sos enano No me hago el agrandado Pero, men, mi sobrepaso No lo voy a barriar Pero es tan chiquito Viene a competir Haciendo un aplauso Así con un aplauso para vos Lo único que sé es mi hermano Como él y conmigo Y si él te va el aplauso Una, dos, tres, dos, uno ¡Vamos a la esquina!